Pueden haber otro intento de túnel que conecte con éste se nos hizo sospechosos, entramos al inmueble que estaba abierto y se localizó toda esta basura, todo este material reciclable y se empezó a revisar el motivo por el cual salió corriendo este individuo y localizamos obviamente el túnel se encuentra a una profundidad de 10 metros aproximadamente tiene dimensiones de un metro de ancho por unos 70 de alto y 150 metros de profundidad aproximadamente sin salida cuenta con un sistema rústico de ventilación y luz este está en la parte inferior de un lavabo